Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. Caballero, me temo que les hemos pillado robando la ecuación, pero el fiscal ha sido muy bueno y le ofrece un trato. Si usted confiesa y su compañero no lo hace, saldrá usted libre y su compañero se quedará 10 años en la cárcel. ¿Y si no confiesa ninguno? Pues entonces os quedaréis aquí un año cada uno por tenencia ilícita de ecuación, ya que no hemos podido probar que hayáis robado el teorema entero. ¿Y si confesámoslo todo? Pues me temo que en ese caso cumpliréis la condena de 5 años. Y bueno, damas y caballeros, este es el conocido dilema del prisionero. Supongamos que el canarion pudiera saber en todo momento la respuesta del rata. Si el canarion decidiera, si el rata decidiera no confesar, la mejor opción para el canarion sería confesar. ¿Por qué? Pues porque sale libre. Y de la otra manera, si el rata escogiese confesar, la mejor opción para el canarion seguiría siendo la de confesar, ya que es mejor estar 5 años en la cárcel que estar 10. Por tanto, el canarion no tiene por qué saber lo que va a hacer el rata para saber cuál es su opción más lógica, que es confesar. Entonces, bueno, está claro que lo más racional para ambos es elegir la traición independientemente de la estrategia que el otro planee llevar a cabo. Y bueno, este es el caso que se conoce como el equilibrio de Nash, que es de este caballero que está aquí, que es un magnífico matemático y sorprendentemente un premio Nobel de economía. Y bueno, vamos a pasar a un ejemplo más cercano, algo que nos interesa a todos. Vamos a hablar de dinero, ¿no? Y bueno, es un caso del equilibrio Nash aplicado a una situación cotidiana que se llama The Tragedy of the Commons, ¿no? La tragedia de los comunes, no, de la gente corriente. Y veamos en qué consiste. Vamos a tomar a cuatro personas aleatoriamente, a las cuales por simplicidad las vamos a llamar A, B, C y D, y a cada una le vamos a dar 8 euros. Entonces, asimismo les vamos a comentar que existe un fondo de inversión en el que si tú hoy pones X dinero, al mañana tendrás 1,5 veces lo que has puesto. Es decir, si hoy pongo 10 euros, mañana tendré 15. Es así, es garantizado, no hay ni trampa ni cartón. Entonces, ¿cuáles son las reglas, no? Porque algo de esto tiene que tener. Pues que cada persona o apuesta sus 8 euros o no apuesta nada. Cada uno decide. Y la otra regla es que lo que hay en el fondo de inversión al día siguiente se repartirá equitativamente entre las cuatro personas. Hayan invertido o no. Como ven, esto es con 8 euros, es un poco modesto, precioso estudiante. No como el señor Rato, pero bueno. Vamos a ver qué ocurriría si las cuatro personas decidiesen invertir, ¿no? Y que parece que es lo más lógico. Entonces, ahí cada uno mete sus ocho brillos y hacemos los cálculos. Serían 8 euros por cuatro personas que son 1,5 de beneficio. Serían 48 euros totales. Que cuando los repartimos entre todos serían 12 euros para cada uno. Y bueno, pues todos, antes tenían 8, ahora tienen 12. Todos han ganado 4 euros. Y si volviésemos a hacerlo los días siguientes y todos invirtiesen, todos serían cada vez un poco más ricos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la tragedia aquí? ¿Cierto? Pues bueno, vamos a ver qué ocurriría si una de las personas decidiesen invertir. O si no invirtiesen 2, o si no invirtiesen 3, o si no invirtiese nadie. Pero bueno, como son muchos casos y tenemos poco tiempo, vamos a coger el término medio. Que es que dos personas inviertan y que dos no. Entonces vamos a suponer que esta vez solamente invierten la persona A y la persona C. Entonces, al igual que antes, serían 8 euros, esta vez por dos personas, por 1,5 de beneficio, 24 euros totales. Que cuando los repartimos entre los cuatro, serían 6 euros para cada uno. Y aquí es cuando empezamos a notar algo raro, ¿no? Que es que la gente que ha invertido, o sea C, A y C, tiene tan solo 6 euros. Mientras que la gente que no ha invertido, tiene 14. Es decir, A y C no es que no hayan ganado dinero, sino que encima han perdido 2 euros. Mientras los otros, que no han hecho nada, se han llevado 6 euros de gratis. Nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué ocurriría en los días sucesivos? A diferencia del caso anterior, esta situación generaría desconfianza. Es decir, si yo he invertido con la esperanza, por decirlo así, de que todos los demás invirtiesen y todos ser más ricos. Y de repente yo soy más pobre y tú te has aprovechado de mí. Pues yo me planteo al día siguiente si voy a invertir o no. Y con esto llegamos al equilibrio de nada de esta cuestión. Que es, para yo evitar perder dinero, pues no invierto. Y como dice el dicho, quien no riega, no gana. Y quien no invierte, pues no va a ganar nada. Y esta es la verdadera tragedia. Que todos podríamos ser más ricos invirtiendo, pero por temor a los demás, pues no hacemos nada. Y bueno, vamos a ver un caso mucho más mayor. Supongamos que no son solo 4 personas. No, no, no. Sino 47 millones de personas. Y bueno, si estamos por suponer, yo no quiero que sea un pequeño fondo de inversión. Sino yo quiero que sea un saco gigante al que, bueno, podemos llamar impuestos, por ejemplo. Entonces, todo el mundo sabe que todo iría maravillosamente si pagaran impuestos, yo qué sé, hasta a los futbolistas. Pero, realmente, ¿ese es el equilibrio de Nash del que estamos hablando? Pues no. El equilibrio de Nash estará en que nadie pague nada para que así, como mínimo, se aseguren no perder dinero. Pero claro, si nadie paga nada, no habrá dinero para mantener las necesidades del Estado, de la sociedad, ¿no? Entonces, es aquí donde interviene el gobierno. ¿Y cómo interviene el gobierno? Pues muy fácil, imponiendo leyes y normas que impidan a toda costa que se llegue a este equilibrio. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que controlamos todos, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Tenemos aquí a Mourinho aquí en un partido de fútbol. Parece que lo echaron otra vez. Entonces, bueno, él es un tipo muy nervioso. Él es un tipo, bueno, nervioso, ¿no? Entonces, él querrá ver el partido cómodamente. ¿Y qué hará él para ver el partido cómodamente? Pues bueno, él se levantará. Pero es que claro, si se levanta él, también se levanta el caballero de atrás. Y si se levanta el caballero de atrás, se levantan todos. Y es aquí donde llegamos al equilibrio de Nash, que es una situación en la que ninguno pierde, pero realmente ninguno gana. Porque, joder, podrían estar todos sentados tranquilamente viendo el partido, ¿no? Y bueno, volviendo al dilema original, ¿no? Si tanto nuestro computador, ¿dónde está? Allá, el canarión está aquí, como el rata. Saben perfectamente que la mejor opción para cada uno y grupal es no confesar. ¿Por qué? Porque se quedaría un año cada uno. ¿Por qué no lo hacen? Lamentablemente, vivimos en una sociedad en la que prima el beneficio individual en vez del beneficio colectivo. Es decir, lo que se conoce, el bien común, ¿no? Si nos dáisemos cuenta de que, vale, con un poco de sacrificio, lo mejor para todos termina siendo, al fin y al cabo, lo mejor para cada uno de nosotros, pues yo creo que seríamos un poquito más felices. Y bueno, hasta aquí llega nuestro fiquito. Pero antes queríamos dar las gracias a Adid, que sin ella nada sería posible. A los compañeros que están por aquí, Karim, Emilia y Marcos. Y sobre todo al profesor Carlos González Alcón, que sin su ayuda esto no haría sido posible. Gracias. Es bueno. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!